Bien, respecto de los contraceptivos hormonales o anticonceptivos, ¿cuál es el mecanismo de acción de los anticonceptivos hormonales? Como estamos dando dosis, en general son dosis bajas, una de las particularidades que tienen los anticonceptivos es que han ido evolucionando desde concentraciones bastante altas de tanto de estrógenos como de progestágenos a concentraciones cada vez más bajas, lo cual disminuía el riesgo de efectos adversos. Y estas concentraciones que son bajas son lo suficientemente capaces o son las suficientes como para producir una supresión, es decir, un feedback negativo a nivel del eje hipotálamo-hipofisario y por lo tanto suprime los niveles plasmáticos de las hormonas gonadotróficas hipofisarias, LH y FSH. El estrógeno inhibe la liberación de FSH, suprimiendo así el crecimiento y el desarrollo folicular. Además, estabiliza el endometrio y evita la aparición de hemorragias o manchados o lo que se llama spotting. Pero es una de las cosas que vamos a ver es que muchas veces los nuevos anticonceptivos que tienen dosis muy bajas de estrógenos pierden esta capacidad de estabilizar el endometrio y muchas veces pueden llegar a dar en algunos casos hemorragias o lo que se llama spotting, que es algo como bastante característico de los anticonceptivos que tienen dosis muy bajas de estrógeno y que muchas veces obliga a que no de un anticonceptivo que tenga una dosis un poco más alta de estrógeno. Otra de las cosas que hace es que nunca llega a ser una concentración tan alta de estrógeno como para producir ese feedback positivo a nivel del eje hipotálamo-hipofisario que generaba el pico del LH que estimulaba la ovulación. ¿Se entiende? Es decir, al ser concentraciones constantes y bajas nunca llega a producir ese feedback positivo a nivel del eje hipotálamo-hipofisario, entonces hay ausencia de la típica liberación de LH en la mitad del ciclo menstrual. Esto sobre todo lo hace tanto el estrógeno a baja dosis y constante como el gestágeno. Suprime la secreción de LH con su característico pico a mitad del ciclo impidiendo la ovulación. Y este es el efecto más característico entre muchos de los otros efectos que ahora vamos a ver que tienen los anticonceptivos hormonales. El principal efecto es el de inhibir la ovulación. ¿Sí? Y genera una marcada disminución de los niveles plasmáticos de hormonas sexuales endógenos como estradiol y progesterona. ¿Sí? Otra de las cosas con las cuales también se logra el efecto anticonceptivo es que afectan el transporte ciliar a nivel de las trompas de falopio. Y también es probable que los efectos de los progestágenos sean dominantes en el cervix. ¿Sí? Al producir un moco espeso y viscoso que reduce la penetración del esperma. ¿Sí? Entonces la suma de la inhibición de la ovulación, del generar, de disminuir el transporte en las trompas de falopio, de producir un moco cervical espeso y viscoso y también de hacer un endometrio digamos que no sea característicamente secretorio. ¿Sí? Como el que vemos típicamente en la segunda fase del ciclo sexual, todo esto hace a su efecto anticonceptivo. Y hoy en día los anticonceptivos orales combinados son altamente eficaces con una efectividad teórica considerada del 99,9% y una efectividad de uso del 97 al 98%. ¿Por qué se hace esta diferencia? Porque una de las cosas que más disminuye el efecto terapéutico o la eficacia de los anticonceptivos orales es un mal uso. ¿Sí? El olvidarse una o más pastillas, el tomar concomitantemente fármacos que o interrumpen el ciclo entero hepático o inducen el metabolismo hepático y entonces disminuyen su eficacia terapéutica y estas alteraciones en el uso, sobre todo el olvido en el uso de la pastilla es lo que más genera una disminución de su eficacia y que por eso se habla de eficacia teórica y eficacia de uso. Bien. Además de la acción anticonceptiva tienen efectos beneficiosos, por ejemplo regularizan las menstruaciones, entonces muchas veces aquellas mujeres que tienen oligomenorreas o que tienen alteraciones en el ciclo, ciclos irregulares, lo cual muchas veces es un problema al momento de tener relaciones sexuales y además es incómodo para la mujer. Entonces muchas veces estas pacientes que tienen menstruaciones muy irregulares pueden regularizar su ciclo tomando anticonceptivos hormonales porque lo que uno hace con el anticonceptivo hormonal es generarles un ciclo digamos artificial, donde durante 24 días las mujeres tienen el eje hipotálamo hipofisario suprimido, por lo tanto no hacen el pico de LH, no generan, no ovulan y en el momento en que cortan la fase activa y pasan a la fase de placebo, que en algunas pastillas son 4 días, en otras son 7 días, depende, lo que hace es tener una, no tiene una menstruación sino que tiene una metrorragia por supresión o una metrorragia por supresión, o sea que le estamos generando un ciclo artificial digamos y de esa manera regularizamos. Alivian la dismenorrea, la mastalgia, el síndrome de tensión premenstrual, por eso decíamos que muchas veces los anticonceptivos cuando las mujeres no resolvían esto con antiinflamatorios, con, sí, con AINES, con antiinflamatorios, una alternativa era el uso de anticonceptivos orales. También van a ver que para las mujeres que tienen metrorragias, o sea, menstruaciones muy abundantes y que muchas veces esto les puede, los puede predisponer, sobre todo si ya tienen cierta predisposición a hacer anemias ferropénicas, las pastillas, los anticonceptivos lo que generan es disminuir las menstruaciones, y las menstruaciones van a ver que duran poco, son menos, son de menos cantidad, y entonces en estas mujeres que tienen metrorragias es una alternativa, que tienen, perdón, menstruaciones abundantes. También disminuyen la incidencia de adenomas benignos y de enfermedad fibroquística en la mama, reducen la incidencia de hiperplasia endometral, protegen contra el cáncer de endometrio y la endometritis, porque son, acuérdense, estrógenos en bajas concentraciones, reducen la incidencia de quistes foliculares benignos, y protegen o tienen un efecto protectivo contra el cáncer de ovario. Bueno, vamos a ver que los anticonceptivos orales, podemos tener anticonceptivos combinados, que es lo que más frecuentemente se utiliza, que tienen un estrógeno y un progestágeno, pueden ser monofásicos, es decir, en proporción física, perdón, una proporción fija de un estrógeno más un progestágeno, esto es lo que más frecuentemente se ve, o bifásico, es decir, que primero se usa un estrógeno, hay una primera etapa de utilizar solo un estrógeno, y luego una etapa de usar la asociación fija de estrógeno y progestágeno, esto no es lo más frecuente, o trifásico tampoco es lo más frecuente de ver. Después tenemos lo que se llama una mini píldora de gestaje, esto también ha caído cada vez más en desuso, lo que más se usa son estos anticonceptivos orales combinados monofásicos en dosis bajas. Después tenemos píldoras mensuales, de uso mensual, esto sobre todo para aquellas mujeres que tienen dificultad para poder cumplir con una toma diaria del anticonceptivo, que sufren olvidos, y en donde la eficacia del anticonceptivo se puede ver alterada, pueden utilizar formas mensuales. El más usado es el kinestrol, que se deposita en el tejido adiposo, se libera lentamente y tiene un prolongado tiempo de acción, y también incluso un gestágeno en dosis de irrigación endometrial para asegurar el sangrado. Y ahora también vamos a ver, una de las cosas más nuevas, es que hay dispositivos que se colocan en forma subdérmica, que pueden durar de tres a seis meses, que van liberando en forma progresiva estrógenos y progestágenos, y entonces la mujer solo aplica y puede, digamos, tener una cobertura de tres o seis meses de anticoncepción. Bien, después hay formas de administración por vintra muscular, que son de aplicación mensual, se trata de estrógenos y progestágenos de depósito, que también se depositan en tejido adiposo y van liberándose en forma progresiva y tiene una eficacia de 25 días aproximadamente, lo que se utiliza es el enantato de estradiol y el acetofénico de dihidroxiprogesterona, otros que son de aplicación trimestral, que muchas veces únicamente tiene composición progestacional, y lo que yo les decía de implantes, en los últimos años se ha obtenido bastante experiencia con implantes subdérmicos de progestágenos, ¿sí? Bien, el anticonceptivo poscoito, esto es importante aclarar que no es un método anticonceptivo, claramente ni los anticonceptivos orales ni este anticonceptivo poscoito protege de las enfermedades de transmisión sexual, eso es importante aclararlo, pero en particular quiero aclarar del anticonceptivo poscoito que no debería utilizarse como un método anticonceptivo regular, sino como un método anticonceptivo de emergencia. Pueden ser gestagenos solos, básicamente es el levonorgestrel en una dosis muy alta de 0,75 miligramos, uno lo toma cada 12 horas, ¿sí? Son dos tomas separadas por un intervalo interdosis de 12 horas. Y también tenemos la combinación de 100 microgramos de tinil estradiol con 0,5 miligramos de levonorgestrel administrada dentro de las 72 horas poscoito. Siempre la eficacia es mayor cuanto menor sea el tiempo que transcurrió entre la relación sexual no protegida, esto incluye los casos de violación y la toma de la primera dosis o de la única dosis en este caso, ¿sí? Bien. Siempre luego de la utilización de este método de emergencia se recomienda usar un método de protección de barrera hasta que aparezca la próxima menstruación y en ese caso se decide qué método anticonceptivo utilizar, ¿sí? Los efectos adversos que más frecuentemente se ven es de cefaleas, fatigas, cólicos abdominales, náuseas y vómitos, sobre todo en los que son combinados, molestias mamarias y mastalgias, dismenorreas. Y el mecanismo de acción es básicamente el de impedir la ovulación, disminuir la motilidad tubárica, ¿sí? Y no son eficaces una vez que se inició el periodo de implantación. ¿Cuáles son los efectos adversos de los anticonceptivos en general o que más frecuentemente vamos a ver? Una de las cosas más frecuentes para ver, a ver, sobre todo al inicio del tratamiento y después en general uno se va generando tolerancia a esto, son las náuseas y los vómitos. El aumento de peso por esta capacidad de retención hidrosalina que tienen los estrógenos y los progestágenos y que lo podemos evitar con el uso de un anticonceptivo que tenga un gestágeno con acción antiminal o corticoide como la agrofirenona. Cefaleas y manchados irregulares o spotting, que esto se ve sobre todo con aquellos anticonceptivos que tienen dosis muy bajas de estrógenos. Y en general desaparece entre las primeras administraciones, o sea que en general se ven durante los primeros tres meses de tratamiento y se desarrolla tolerancia. Enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Todos los anticonceptivos aumentan el riesgo de eventos tromboembólicos y por lo tanto de trombosis coronaria con infarto de miocardio, enfermedad tromboembólica venosa arterial, accidentes cerebrovasculares agudos y esto aumenta o es un factor de riesgo en la edad y el consumo de tabaco. Por eso es importante evitar el uso de anticonceptivos en tabaquistas, ¿sí? Hipertensión arterial y de hecho esto vamos a ver que es una contraindicación. Surge cierto grado de intolerancia a la glucosa o de resistencia a la glucosa, se puede llegar a ver. Incrementa la concentración de colesterol en la bilis con el riesgo de colelitiasis. Pero sepamos que disminuye la probabilidad de cáncer de endometrio por ser dosis bajas de estrógenos, disminuye la incidencia de cáncer de ovario, aumenta así la probabilidad de neumahepático y de patocarcinoma y aumenta la probabilidad de cáncer de endometrio. En realidad esto también tiene mucho que ver con que el uso del anticonceptivo muchas veces, muchas mujeres no utilizan preservativo y entonces esto aumenta el riesgo de desarrollo de enfermedades de transmisión sexual o por ejemplo del virus de papiloma humano que por ser aumenta el riesgo de cáncer de cuello uterino, entonces tal vez tenga un poco que ver con esto, ¿sí? Bien. Y aumenta el riesgo de cáncer de mama, por eso vamos a ver que en pacientes que tienen antecedente de cáncer de mama o antecedente directo en la familia de cáncer de mama, es una contraindicación para el uso de anticonceptivos. Bien. Interacciones. Es muy importante tener en cuenta que los inductores enzimáticos o aquellos fármacos que disminuyen la circulación enteroepática pueden disminuir el efecto anticonceptivo, esto es fundamental porque en esos casos las pacientes que están tomando anticonceptivos orales tienen que utilizar durante el uso de estos fármacos e incluso un tiempo después un método anticonceptivo de barrera, ¿sí? Otras interacciones que no modifican el efecto anticonceptivo pero que sí pueden generar interacciones farmacodinámicas son por ejemplo los anticoagulantes orales como ambos son fármacos que tienen alto inenaproteínas pueden desplazar al anticoagulante oral y aumentar el riesgo de eventos hemorrásticos, aumentar el efecto de ciertos corticoides, etc. Bien. Contraindicaciones para el uso de anticonceptivos orales dijimos presencia o antecedentes de eventos tromboembólicos arteriales o venosos o de accidentes cerebrovascular o presencia o antecedentes de cualquier patología que predisponga a una trombosis por ejemplo cardiopatía isquémica, presencia de un factor de riesgo grave o de múltiples factores de riesgo de trombosis arterial o venosa por ejemplo la edad, obesidad si un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado o antecedentes familiares positivos, tromboembolismo venoso arterial en una hermana o progenitora o una edad relativamente temprana, porque esto nos puede estar hablando de una trombofilia congénita, sigo hereditaria, diabetes mellitus con compromiso vascular, enfermedad hepática severa, insuficiencia renal o insuficiencia renal aguda, presencia o antecedentes de tumores hepáticos, benignos o malignos, neoplasias conocidas o sospechadas influenciadas por estereos sexuales como carcinoma de mama o adenocarcinoma endometrial, cualquier obviamente hemorragia sin diagnosticar o cuando hay sospecha de embarazo. Bien, no está acá pero recuerden que la hipertensión arterial, el tabaquismo, el antecedente de sepalea o migrania también son contraindicaciones relativas para el uso de anticonceptivos orales. Bien, de farmacología uterina vamos a ver aquellos fármacos que tienen acción oxitóxica, se acuerdan que la oxitocina era producida a nivel de la hipófisis que tenía dos efectos básicamente, estimulaba la contracción uterina y estimulaba la contracción de los canalículos mamales, o sea estimulaba la eyección láctea. Bien, entonces ¿cuáles son fármacos que tienen acción oxitóxica o estimulante que nos pueden por ejemplo servir por ejemplo para inducir un trabajo de parto, si en una mujer que no tiene un adecuado trabajo de parto, no madura el cuello uterino, no tiene contracciones espontáneas y no quiere inducirle el parto, una opción es pasar la oxitocina, si en goteo. O prostalandina D2 o lo que se llama dinoprostone, prostalandina F2, dinoprost, también tiene acción oxitóxica o alcaloides del cornezole del centeno como la argonovina o la metilargonovina. De esto lo que más se usan son las prostalandinas y la oxitocina. Y fármacos que son inhibidores de la contracción uterina y que entonces nos pueden servir en las mujeres embarazadas que tienen amenazas de aborto o que tienen contracciones espontáneas con riesgo de pérdida de su embarazo. Tenemos el uso de progesterona y derivados de la progesterona. Antagonistas de la oxitocina como es el atosibán. De los inhibidores de la síntesis prostalandina como son los AINES vamos a ver que tienen este efecto de inhibidor de la contracción uterina pero no se utilizan per se, lo que más se utilizan son estos dos. Entonces la oxitocina sabemos que aumenta en forma fisiológica la motilidad uterina, interactúa con receptores específicos y produce afregulation heterólogo por estrógenos. ¿Se acuerdan que los estrógenos producían afregulation heterólogo de los receptores para oxitocina? Aumenta el calcio intracelular aumentando la actividad de enzimas fosforilantes dependiente del calcio de la cadena lidiada de miocina y disminuye el potencial de reposo y por todo eso estimula la contracción uterina. Bien, se puede administrar por vintravenosa que esto es lo que más frecuentemente se hace, se pasa por goteo intravenoso. Entonces para inducir el trabajo de parto se puede pasar por vintravenosa. Para estimular la eyección láctea por vintranasal. En pacientes que hacen abortos incompletos o que tienen un aborto con feto muerto retenido se puede pasar por vintravenosa o vintramuscular para favorecer la contracción uterina y la expulsión de ese feto muerto y evitar las infecciones. Al margen de que uno también pueda hacer un raspado. Bien, o el control, para el control de las hemorragias postparto. Esto también es fundamental la oxitocina en pacientes que hacen hemorragia postparto. Es fundamental la contracción del útero para que contraiga las arterias y evite la hemorragia. También se puede pasar por vintravenosa o por vía intramuscular. En todas las pacientes que tengan embarazadas, que tengan contraindicación de tener un parto por vía vaginal, ya sea por talla de desproporción cefalopélvico o presentación fetal desfavorable y tengan giras cesáreas, va a estar contraindicado el uso de oxitocina sin ningún tipo de explicación. Bien. Otra contraindicación es, en los casos de hipertonía uterina, obviamente no vamos a dar oxitocina. Pacientes que tienen antecento en la cesárea previa o por el riesgo de ruptura, con la contracción uterina. Sufrimiento fetal en partón inminente, obviamente hipersensibilidad de la droga, son todas contraindicaciones. ¿Sí? Bien. Esto lo pasamos. Bueno, de las prostalandinas, en nuestro país tenemos el dinoprostone, que es el análogo de la prostalandina E2. También su indicación es preparación cervical previa a la inducción del parto, ¿sí? Aplicación vaginal en forma de celo o tableta vaginal nos permite... nos favorece la dilatación del peso uterino, ¿sí? Bueno, inducción y facilitación del parto, ¿sí? Lo podemos dar por dioral. Control de la hemorragia postparto, lo mismo similar a la oxitocina, ¿sí? Evacuación de una molida tiforme, de un feto muerto, lo mismo que la oxitocina. Inducción de abortos en el segundo trimestre. Preparación del cuello para provocar aborto por aspiración en el primer trimestre, etc. Eso después cuando pulsen ginecología van a ver que lo van a ver mucho mejor. Pero bueno, aunque sea que les quede el concepto. Bien. Esto lo vamos a pasar, lo van a ver ustedes. Vamos a ver rápidamente andrógenos y antrandrógenos, ¿sí? Bien. Los andrógenos naturales obviamente son la testosterona y el metabolito activo de la testosterona que es la dihidrotestosterona. Acuérdense que es la enzima 5-alfa reductosa la que transforma la testosterona en su metabolito activo que es la 5-alfa dihidrotestosterona. Y después tenemos los andrógenos sintéticos que son todos los ésteres de testosterona como el propionato, el cipionato, el enanzato o derivados alquilados, ¿sí? Como la nandrolona, el estanosol y el danasol. La testosterona sabemos que es el principal andrógeno en los hombres. La biosíntesis se da a nivel de las células del édit en el testículo y también a nivel de la corteza suprarrenal. En las mujeres también hay síntesis de testosterona, aunque muchas menos concentración que en el hombre, en el ovario, en la corteza suprarrenal y por conversión periférica de hormonas sexuales. También, al igual que los estrógenos, tienen un mecanismo de acción genómico, es decir, actúa con receptores a nivel nuclear que estimulan la transcripción de ciertos genes. Y también se han visto mecanismos de acción no genómico. Obviamente tienen acciones mirilizantes, ¿sí? Son responsables de los caracteres sexuales secundarios en los hombres, ¿sí? De las vías urogenitales embrionarios, desarrollo de caracteres primarios y secundarios del varón en la pubertad. Y vamos a ver que también estimulan el crecimiento de la próstata. Entonces están asociados a dos patologías que son la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata, donde vamos a ver que uno de los tratamientos es el uso de antiandrógenos. También tienen acciones anabolizantes, ¿sí? Favorecen el desarrollo de la masa muscular por aumento de la síntesis de proteína e hipertrofia celular. Por eso van a ver que muchas veces se utilizan la testosterona, ¿cierto? Por su efecto anabolizante en los pacientes que hacen físico-culturismo. Aumentan la producción de matriz ósea, igual que los estrógenos, y su mineralización. Aumenta la LDL y disminuye la HDL, lo cual favorece la heterogénesis. Por eso es que los hombres tienen mucho más factores de riesgo cardiovascular que las mujeres premenopáusicas. Y al igual que los estrógenos, también favorecen la retención hidrosalina. Al igual que los estrógenos, los andrógenos naturales tienen baja biodisponibilidad oral por inactivación hepática pre-sistémica. Entonces se van a administrar por vía intramuscular, ¿sí? En cambio, todos aquellos andrógenos alquilados o andrógenos de síntesis se pueden administrar por vía oral. Igual que los estrógenos tienen alta unión a proteínas plasmáticas, fundamentalmente a la glúgulina ligadora de hormonas sexuales y a la albúmina. Y el metabolismo también es metabolismo hepático, ¿sí? Bien. Y se excreta a nivel de el transportador tubular de ácidos a nivel renal. Bien. Lo que quiero que veamos un poquito de esto son los efectos adversos virilizantes, ¿sí? En la mujer podemos ver alteraciones menstruales y en el varón oligo-vasospermia, sí, por alteración en la liberación de gonadotrofinas, aumento en la liberación de hormonas de crecimiento, apne, hirsutismo, calvicie masculina, ¿sí? La calvicie masculina está asociado al exceso de testosterona o un aumento en la concentración de sérica de testosterona, lo mismo el aumento de la líbido. El priapismo también está asociado o es un efecto adverso de la testosterona, ¿sí? Y efectos adversos anabolizantes, aumento de peso, resistencia a la insulina, edemas, esto es muy similar al efecto anabolizante de los estrógenos. Bien. Aumento de la presión arterial por retención hidrosalina, esto es lo mismo que los estrógenos. Bien. ¿Cuándo usamos andrógenos per se? En el hipogonadismo primario o en la insuficiencia testicular completa o como anabólicos, ¿sí? Esto se ve en los deportistas para aumentar la masa muscular. Antiandrógenos. De los antiandrógenos tenemos los análogos de la GNRH como el leucrolide, que se utiliza muchísimo. Ahora después vamos a ver en qué casos. Antagonistas androgénicos como el acetato de cifroterona, la flutamida, la anidutamida, la bicalutamida. Inhibidores de la 5-alfa reductasa como el finasteride, esto vamos a ver que se utiliza muchísimo en la hiperplasia prostática benigna. Y el ketaconazol. El ketaconazol vamos a ver que es un antimicótico, se usa como antimicótico y uno de los efectos adversos es este efecto antiandrógeno, pero no se usa como antiandrógeno per se hoy en día. Bien. De los análogos de la GNRH como el leucrolide, lo que hacen es una estimulación selectiva de los receptores hipofisarios para la GNRH porque es un análogo, ¿sí? La GNRH. Pero al administrarse de tal manera de mantener una concentración plasmática elevada y constante, inducen una desensibilización o down regulation de los receptores, ¿sí? A nivel hipofisario, ¿sí? O sea, que es un análogo del GNRH que lo que genera es un down regulation de los receptores de GNRH a nivel hipofisario, con lo cual si bien al comienzo el tratamiento puede verse un aumento en los niveles de testosterona, finalmente empiezan a disminuir a lo largo del tratamiento, ¿sí? Porque hay un down regulation de los receptores hipofisarios para GNRH. Entonces disminuye la liberación de testosterona y por lo tanto es un metabólico activo que es la 5-alfa-hidrotestosterona. Y en consecuencia en los pacientes que tienen hiperplasia prostática benigno o que tienen cáncer de próstata, fundamentalmente las pacientes que tienen cáncer de próstata, disminuimos, esto es importante, el cáncer de próstata es hormonodependiente, ¿sí? Es dependiente del estímulo androgénico, entonces utilizamos análogos de GNRH que van a disminuir los niveles de testosterona como parte del tratamiento para el cáncer de próstata, ¿sí? En general se asocia a un antagonista androgénico para evitar el estímulo inicial este que veíamos antes. O en la pubertad precoz, obviamente también podemos utilizar análogos de la GNRH. Obviamente que el efecto adverso que vamos a ver va a ser disminución del alivio e impotencia, que es lo que más, digamos, dos efectos de los cuales la testosterona es responsable, ¿sí? Tuforadas e hipertensión arterial. De los antagonistas androgénicos como el acetato de cicroterona o la flutamida, vamos a ver que son antagonistas competitivos los receptores androgénicos, inhiben la unión de la dihidrotestosterona a los receptores citoblasmáticos y por lo tanto bloquean su efecto androgénico. Y va a tener, a suprimir la síntesis de gonadotrofinas y la síntesis de testosterona porque tiene cierta actividad progestacional. Bien. ¿En qué casos les indicamos? Como ya dijimos, en el carcinoma de próstata y la hiperplasia prostática benigna, en la pubertad precoz o en los estados de virilización en la mujer, podemos utilizar obviamente antagonistas androgénicos, ¿sí? Tanto el acetato de cicroterona como la flutamida se pueden dar por vía oral, ¿sí? Y tienen metabolismo hepático. Lo que vamos a ver como efectos adversos en el hombre, podemos llegar a ver a efectos adversos cardiovasculares, impotencia sexual, disminución de la libido, ginecomastia, reducción de la espermatogénesis. Y en la mujer podemos llegar a ver disminución de la actividad endógena pórtico suprarrenal, feminización de un feto masculino en el caso en que lo haremos en una mujer embarazada, como, digamos, sin querer, ¿no? O sangrado uterino. El finasteride. El finasteride lo vamos a utilizar muchísimo en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. Es un inhibidor competitivo de la 5-alfa reductasa con lo cual inhibe la conversión periférica de testosterona a dihidrotestosterona, ¿sí? Lo utilizamos en el tratamiento sintomático de la hiperplasia prostática benigna y en dosis más baja, en algunos casos de la alopecia, también se suele utilizar el finasteride. Acuérdense que la alopecia se debía a un exceso de testosterona. Y los efectos adversos, fundamentalmente cuando se usan en dosis altas para la hiperplasia prostática benigna, no tanto cuando se usan en dosis más bajas para la alopecia, podemos llegar a ver disminución de la libido, impotencia. Y esto es clave, disminuyen el antígeno prostático específico que después van a ver que es un marcador de progresión de la hiperplasia prostática benigna. Bien. Bueno, esto después lo ven ustedes tranquilos, lo que es la bromocristina. Y hasta acá llegamos. Bueno, muchas gracias.